Francisca está en su tierra, en República Dominicana. Venga. Muy bien acompañada, mis frases. ¡Está en la fiesta, mamá! ¡Está en la fiesta, mamá! ¿Cómo estás? ¡Mira eso! ¡Buenos días, buenos días! ¡Ahí! Eso. Catipca, en mi tierra, señores, mírenme la sonrisa. De oreja a oreja. Estoy en Santo Domingo, en frente de la puerta del conde, lugar importantísimo aquí. Allí se hizo la bandera dominicana por primera vez el 27 de febrero de 1984. Señores, aquí tenemos muchas sorpresas preparadas. Mira, los tengo activos con música. Dele, dele, César, dele, César. Y en cue, cerramos. Oigan, hoy me acompaña Manny Cruz, va a estar con nosotros aquí en República Dominicana, visitando muchísimos lugares, pero yo creo que se le pegaron las sábanas. ¡Ay, no! ¡Ahí está Manny! En una coroleta. Ven, paga una vuelta. Venga, venga usted también, don César. Vamos a subirnos aquí. Por Santo Domingo. ¿Dónde me subo? Hola. Espérate. Aquí voy. Espérate. Por acá es la cosa. Manny. Venga por aquí, don César. Ahí, 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 ahí. Bájate, Manny, que no quiero que nos vean. Y venimos a hablar con ellas, a darle una sorpresita. ¿Tú crees que nos van a ver? Y aquí están las niñas. Hola. Hola, mis hermosas. ¿Cómo están ustedes? Oigan, pueden abrazarnos, pueden abrazarnos, pueden abrazarnos. Qué lindas que son. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Vamos a organizarnos. Espérense, que me voy a poner aquí con ustedes. Vendame un abrazo tan rico así también. Ay, qué rico, qué rico conocerlas y verlas. Ven acá, mi reina linda. Oigan, aquí estamos. Venga acá, mi querida Fior. Yo voy a hablar con la directora. Venga, póngase por aquí, para el centro. Póngase por aquí. Ella es la encargada de este hogar. ¿Ustedes le dicen de cariño a ella? Fior. Fior, le dicen. Oiga, Fior, cuéntenos un poquito de la labor tan bonita que hacen ustedes aquí con estas niñas. ¿Desde qué tiempo está operando este hogar-escuela, doña Sus? Bueno, tiene toda una historia de amor, una historia de Dios, ya que de 1904 comenzó en San Cristóbal. Comenzó en San Cristóbal esta labor acogiendo niñas y niñas de escasos recursos, de familias desintegradas y proporcionándole a ellos lo que es el amor, la fe, la educación, la alimentación, la salud. Es decir, garantizándole todo su derecho. Usted dijo algo muy bonito, que no le gustaba que llamaran este lugar, o sea, como que las llamáramos orfanato, que las llamáramos que eran niñas huérfanas. ¿Por qué a usted no le gusta esa palabra? Cuando hablamos de huérfanos, muchas veces tiene el concepto de antes. Los niños lo dejaban aquí y se olvidaban de ellos. No, cada vez tratamos de que seamos una gran familia, tanto dentro como fuera. Por eso siempre garantizamos de que la niña tenga a su mamá o su papá, una tía, una abuela, alguien que lo quiera, alguien que le dé ese cariño. Y sobre todo, que no es en un orfanato, carece de todo. Pero donde formamos una familia, un hogar, un hogar lleno de amor, un hogar donde se garanticen los derechos. Y que ella no es tan sola. Todo el mundo siempre tiene a alguien que quiere a uno, que cuida de uno. Ahora, Manny, ¿dónde puede la gente, verdad? Exacto, ¿dónde pudiera la gente ayudar, o sea, aportar algo a los... O sea, aquí a este lugar, a este hogar. ¿Qué manera podemos ayudarla? ¿De qué manera? Pienso que colaborando para que le brindemos una mejor educación, una mejor alimentación. Pero sobre todo, pero sobre todo, haciéndole sentir a ella querida, de que pueden ser alguien importante. Tienen toda la cualidad, de todos los dones, Dios se los ha puesto en su corazón. Así que necesitamos personas que la motiven a que vean un mundo diferente, un mundo donde podemos construir la paz, donde podemos construir el amor. ¿Dónde? ¿Qué tú quieres ser cuando sea grande? Modelo. ¿Modelo? ¿Y tú qué quieres ser cuando sea grande? ¿Modelar? ¿Modelar también? ¿Y tú qué quieres ser cuando sea grande? Ponte de frente para que te vean allá en Estados Unidos. Mira, ¿tú qué quieres ser cuando sea grande? Música. ¿Música? ¿Y tú? Azafata. Azafata. ¿Y ustedes saben que todo lo que ustedes quieran hacer, ustedes lo pueden lograr? Sí. ¿Ustedes saben que todos los sueños son posibles? Sí. ¿Y saben que las circunstancias no importan? Que ustedes están aquí hoy y mañana, pueden estar piloteando un avión, pueden ser una supermodelo. ¿Sí? Que nadie le robe nunca su sueño. Mi Sasha linda, un día sí quiero que vengas conmigo a disfrutar de la música, de la comida de mi tierra linda, República Dominicana, porque por aquí no te quieren mucho. Y estamos llegando al Parque Colón, Manu. Así es. Antes, vamos a hablarle a la gente, explicarle esto de la coroleta. Mi César, hacemos un poquito, midón, midón. Ahí está. Mua, que me han amenizado toda la mañana. ¿Cómo los quiero? Me los voy a llevar en la maleta. Prepárense. Oye, mi César, usted es el comandante de esto de la coroleta. Cuéntenle a la gente qué es la coroleta y desde cuándo se está operando esto aquí en República Dominicana. Bueno, la coroleta es, como nosotros decimos, el coro en bicicleta. Nosotros tenemos alrededor de cuatro años con esta coroleta acá en Santo Domingo. Hasta ahora es la única acá en Santo Domingo y la segunda a nivel de Latinoamérica. La primera la tiene Colombia. Oh, my God. Oye, y aquí se toca música, la gente se da su traguito. ¿Cómo es la dinámica de estar en eso? Porque yo sé que está temprano y aquí nosotros estamos cogiéndolo suave, como dicen aquí. Nosotros tenemos bebidas alcohólicas y también tenemos bebidas... Creo que no estoy fallando, yo sí. Y también tenemos refrescos y gatorade. La música la pone el público, como lo desean. ¿Y el coro también la pone la gente? El coro, cuando llegan los clientes, de una vez haciendo coro. Seguro que ve su cervecita y hace ejercicio. Muy bien. Con el recorrido se queman alrededor de 100 o 200 calorías, más o menos. Buenísimo. Bueno, este es el lugar. Oye, muchísimas gracias, de verdad, por acompañarnos toda la mañana. Que este negocio prospere al máximo y que usted lo lleve a ese nivel que usted quiere. Yo me voy a acercar. Yo soy Francisca, de Despierta América. Muchísimas gracias, Francisca, de Despierta América. Qué gusto, qué gusto conocerlo. Cuéntame un poquito desde... Vente tú para acá, ven. Vente tú para acá. Cuéntame un poquito cuántos años llevan ustedes en este asunto, amenizando el Parque Colón. Bueno, nosotros tenemos 13 años. Ok, 13 años. Y me encanta el nombre de la agrupación. Se llama... Atrévete. Claro, porque ustedes se atreven, a pesar de la circunstancia que pudieran limitarlos. Ustedes siguen echando para adelante y luchando por sus sueños, haciendo lo que más les gusta, que es la música. Así es, y nos encargamos de dar lo mejor, demostrar que quieres poder y ser valiente. Y aquí estamos atreviendo. Muy bien, muy bien. Y nos damos cuenta por tu inmensa alegría. Óyeme. Y de verdad que suena muy bien, chico. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Oigan, yo quiero que tú hiciste un pasito que es que tú te das como en la cadena de la... Y aparte hace como que te dé patilla. Y aquí estando, me voy dando cuenta de estas alcancías que le cuento cuando yo estaba chiquita. Mi papá me regaló una igualita. Y me encanta que tienen un montón ustedes. Pues aquí tenemos todo tipo de alcancías. En alcancía grande, alcancía chiquitas. Y pues muchos recuerdos que para ti, Denise, es que bueno que tengas esos recuerdos de tu familia, de tu papá en especial. Y estoy segura que no soy la única que tuvo una alcancía y ahora puede tener también de una mascota. Mira, es que aquí la creatividad me encanta. Gracias, Anita, por abrirnos las puertas aquí en Plaza México. No, gracias a ustedes y bienvenidos aquí a Plaza México. Ya dijeron. Aquí vengan a visitar a mi amiga Ana. Cuídense mucho y pórtense bien. Bye. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Acá sea de un cochinito. Oye, Denise, y aquí siempre nos portamos bien, ¿no? Siempre dice, pórtense bien. Aquí nos portamos bien. ¿Viste que antes sacaron unos nopalitos? Los nopalitos así con jitomatitos, con cebollita. Qué rica la comida. Hay unos taquitos de nopalitos. Oye, te iba a decir de la alcancía, sobre todo hoy que la gente está sacando un líneado del banco. Hay que romper el cochinito. Se van a poner de moda. Hay que romper. 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 Ay, qué chimbo para la esposa. Qué chimbo. Qué chimbo. Para que sepan, en venezolano, es así como decir, qué mala onda, qué puede ser así. No, no, pero escúchame la expresión. Créeme lo que sí, que ha de estar. Qué chimbo para la esposa. Créeme lo que ha de estar súper de acuerdo. Pues imagínate, si no, oye, no usas el anillo. Ay, no, pero tú deja a tu esposo, tú lo quieres ver con su anillo, en sus entrevistas. Además, sí ya sabe todo el mundo cuál es el problema que se lo ponga. Lo peor es que yo soy la que no está casada. Y es la que más preocupada está. Si la que más preocupada es... En serio, tú, el otro expuesto. Si tú no te pones el anillo, Cristina. Es torca. Estos señores, está soldado. Esto está soldado. Esto no sale. Esto es un sencero. Esto no sale. Mira, mira, no sale. Yo voy a comprobar si realmente nunca te lo quitas. Porque la mayoría... Mira, mira, la marca. Eso, tienen marca de que se ha quemado. Mira. Si tienes marca de que se ha soleado. 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 Oye, no le sale por gordo que no le sale. No me sale porque me está mandando la señal aquí. ¿Quién quiere un panecito, mijo? Un panecito. Un panecito. Ay, pero también pesado. Espera, vengan más. Oye, hiciste pesado. Una torta como las del Chavo. Un salduchito como las del Chavo. ¿Verdad? Una tortita de jamón. Pero una vez Carlos los hizo aquí, ¿no? ¿No hiciste unas tortas aquí? Y una tortita de jamón. Y una tortita de jamón. ¿Cuál es tu segundo nombre? Valeria. Valeria. ¿El tuyo? Martín, como de novela. Raúl Martín González Reyes. Lo tenías bien escondidito ese. Tengo muchas cosas de escondido. Es muy alarguísimo. ¿Por qué tú no tienes segundo nombre, oye? No, pues no. ¿No sabes? ¿No te gusta? No, es que a lo mejor no es tradición. Meghan and Markle anuncia la reapertura de su blog The TIG. Y una vez más, causa controversia. Estilo de vida de Meghan, que ya había una Team Meghan. Yo soy Team Meghan, señores. Claro, una mujer que pudo... ¿Pero qué le pueden preguntar? No, no importa. Una mujer que debarató la corona, como la debarató debe tener mucho gusto. Así que Team Meghan. Es barato, pero no es barato. Me gusta, pero no me gusta. Pero tú quieres que, como convertir las casas esas desbaratadas y... De pronto, ¿cómo conseguir un príncipe? Yo la tenía en otra categoría, usted más. De baratar la corona. Lo que ha hecho es llevarse la contraria una y otra vez. Y cada vez el tiempo, creo que me parece que está evidenciando más a Meghan y a Harry. La película Que Viva México celebró su alfombra premier dos años después de haber sido filmada. Poncho Herrera y Ana de la Reguera. Señores, nos cuentan lo que fue crear esta pieza bajo la dirección de Luis Estrada. ¡Qué maravilla! A ver, ¡Que Viva México! ¡Ay, ay, ay! ¡Viva México! Multiestelar y multitudinaria fue la alfombra roja premier de la cinta nacional Que Viva México, del director Luis Estrada. Acudió prácticamente todo su elenco, mismo que reúne algunas de las trayectorias cinematográficas más importantes de los últimos años. Al igual que Shakira ha sabido jugar eso muy bien, porque sabe que las mujeres están dolidas, sobre todo por el abuso de los hombres, y muchas se han sentido identificadas con ella y la defienden ya capa de espada, no porque defiendan a Shakira, sino porque defienden su causa. Lo mismo con Meghan Marco. Hay muchas niches, y lo ves ahí. ¿Por qué? Porque si Meghan cae, cae el sueño de ellas. Yo, Mari. Yo, Mari. No, espérate. ¿Y tú que no habías dicho que Meghan no inspiraba ni una lechuga? Espérate, espérate. Sí, yo siempre te acuerdo de las cosas que tú le inspirabas. Yo siempre me acuerdo de lo que él dice. Ahí es donde tú te contradices. Para mí, claro que sí. Es que lo has dicho eres tú, ¿no? Y ahí es donde tú fallas porque no aprendes a aceptar lo que dijiste, porque no te acuerdas nunca de lo que dijiste. Mire, no me acuerdo de lo de la lechuga. Expres, déjame un momento... Hasta Monse se acuerda. ¿Quiere explicar algo? Mire, ¿Quiere explicar algo? Exacto. ¿Ah, si? Tu necesidad de encontrar mi contradicción y atacarme a veces te hacen decir esas cosas. Yo dijiste lo de la lechuga en ese momento. ¡Por supuesto! Porque yo digo muchas veces que para mí no inspiran ni a una lechuga, pero eso no quiere decir que muchas niñas se sientan inspiradas. Yo no estoy diciendo que Meghan me caiga bien, porque no la aguanto, pero entiendo perfectamente como mientras mass입니다 se sientan inspiradas, que son dos cosas diferentes de lo que acaba de platicar no con Megan sino con su sueño con lo que supuestamente lo había dicho muy bien a veces me pregunto por qué ustedes no me entienden no sé si es la presión de las extensiones aquí no hay extensiones aquí no hay extensiones pero aquí sí hay extensiones pero no oprimen nada una cosa más doña Divina madre de Francisca por favor le pido por mí y por Francesco no mate un chivo yo soy vegetariano y en Asua no quiero fíjate que el gran reto fue tuvo grandes retos el gran reto fue primero que nada es un arco muy complejo el de Pancho es un arco soñado porque como inicia y como transita en este Vía Cruz y como acaba ya lo verán pero lo que tiene Luis en sus guiones es algo fantástico porque sus guiones son tan sólidos que ya desde que lo estás leyendo ya tienes la directriz ya sabes por dónde va entonces fue un tremendo placer ser parte del universo de Luis y como lo he dicho las veces que Luis me necesite yo estaré ahí qué increíble que preguntas eso los invité así que en una de esas y por aquí andan y brindamos todos juntos y si se arma la foto los invitamos así que en una de esas por aquí andará gracias wow tremendo evento el que se dio por aquellos lados oigan me quedé con o sea lo de RBD porque me sorprende que ese chico no se quiera unir a la gira pero los invitó al espectáculo pero está bien pero es una cuestión quizás por el esfuerzo lo que significa ay Dios mío chau